Música Amigos, bienvenidos a este nuevo vlog Aquí está mi hermano conmigo El día de hoy Me dirijo a un lugar Todavía no sé si hablarles Sobre esto en este vlog o hacer otro vlog Mañana, pero A los que me siguen en Instagram puse una historia Que le voy a dar un Cambio drásticamente en mi vida Así que están al pendiente de que se va a tratar, amigos Es un cambio que estoy emocionado por Que va a pasar y que va a ser un impacto En mi vida, así que Estoy súper, súper emocionado por eso Ahorita me dirijo al lugar para empezar A moverme en eso del cambio drástico Mi hermano Me va a convenar y después vamos a ir a comer ¿Qué de ella? Está haciendo cosas de perro Me imagino Si los perros sabrán del aburrimiento Dice mi hermano, se pregunta mi hermano Si los perros sabrán del aburrimiento Tú no sé ¿Quién me tomo? Espera que no creo que lo pasen ¿Qué es cierto? Para los que dicen que nunca salimos de los ninjis Oh, oh, finalmente se puso los Air Max Los puso, pero no Y yo tengo los Louis Vuitton Es que sí cambiamos, pero no todos salen en cámara Ya Es que, pues sí, es que cuando Hacemos muchas cosas fuera de cámara Pues Pues pasan muchas cosas Que ustedes no se dan cuenta Ya, ya se los puse No va a ser que entre el SWAT Vamos a Vamos a hacer eso amigos Tengo que ir al lugar Para empezar, como les dije A mi nuevo cambio de vida Y después a comer Pero bueno, este Vamos a encender el carro Oh, copyright, copyright Oh, amigos Primera parada El banco, ya saben Esto es solo una pista De lo que acabo de hacer Para mi cambio de vida Este, ya sé Solo es una pequeña pista Vamos a comer, bro Unos ricos aguachiles Ya saben, no pueden faltar los aguachiles Este, muchos me dicen Que es malo para el colesterol Creo que mi cuerpo ya Se adaptó a tanto colesterol Ya tiene demasiado Ya tengo demasiado Este, pues sí Vamos a comer Y Tal vez Ahorita finalmente les confesa Cuanto gano Uh, ser pendientes Bueno amigos Llegamos Cuidado, pero se atropella Venimos a comer A nuestro lugar favorito Sushi Culiacán Sushi, Sushi Culiacán Amigos, aquí en Las Vegas Comercial no pagado Amigos, aquí estoy haciendo Un en vivo Mientras estamos esperando Nuestra comida Me siento raro A estar en vivo Y haciendo vlog a la vez No sé para qué no me están entrando Oh, en los comentarios Ahí están entrando Los comentarios A ver Saludos para Alvaro Ramiro Juárez Saludos bro Y van Stand en el vlog Amigos Gracias Gracias Si, gracias Ya nos trajeron nuestras sodas Uh, aquí están saliendo En el YouTube Amigos Enfócate cámara No se enfoca Ya se apagó la música Ya se apagó la música Ahí está Bueno, ahí están saliendo En el vlog Y ya se apagó la música Y ya se apagó la música Y creo que ya se llegó el momento Que todos han estado esperando De saber cuánto es lo que gano Trabajando para Delta Este, la respuesta es simple Pero la hago mucho de emoción Este, no sé si ¿Cómo les diré? Mira, mira, mira ¿Cómo les diré? Este No sé si decirles exactamente La cantidad que gano O sea, si les voy a decir cuánto gano Pero, por ejemplo Se los voy a dejar en la duda De que si me pagan semanal, quincenal O mensualidad Este Les voy a enseñar un cheque Que tengo Este es un cheque solamente Pero, este Es lo que gano Pero les voy a dejar la duda Si es lo que gano semanal, quincenal O mensualidad O mensual O mensualidad Es lo mismo Mensual, mensualidad O sea, al mes Esa es una duda que se los voy a dejar a ustedes Pero les voy a enseñar un cheque Y la razón que hago esto Es porque muchos tienen esa duda De cuándo se gana Cuándo ganas, Luis Es lo que me han preguntado Prácticamente desde que empecé En YouTube Muchos habían que trabajado Para United Airlines Este Y la otra razón que lo hago Es porque muchos piensan Que todas mis cosas que compro Es por lo del YouTube En el YouTube no gano nada Si gano dinero Pero no gano lo mismo Que gano en mi trabajo Les puedo decir que lo que gano en YouTube Es apenas para la gasolina Para mi carro Este No es nada, amigos Lo que gano en YouTube Amigas Aquí les voy a poner una foto De ese cheque Recuerden Ese es solo un cheque Este No estoy haciendo esto Para Se sentir mal a nadie Ni nada Ni para presumir Simplemente es para Se den una idea Un estimado Más o menos Cuándo es lo que gano Al mes Como les dije Puede ser Semanal Quincenal O mensualidad Si es mensualidad la palabra Mensualmente O mensualmente Mensualidad Es la mensualidad No, la mensualidad Es como cuando debes algo A la mensualidad Bueno, mensualmente Pero como lo estoy diciendo Semanal, quincenal O mensual Si, o sea El chiste es que Le voy a dejar Este duda a ustedes Aquí les voy a poner Una foto, amigos De ese cheque Aquí les va Como pueden ver Le tape la información Nomás le dejé mi nombre La cantidad Tape El número de ruta Porque si enseño El código de ruta Que aparece en el cheque Este ¿Para qué quiero eso? Tape mi dirección Y tape la información De la compañía Este Nomás está mi nombre Y lo que gano Eso es solo para que se den Una idea, amigos Cuándo es lo que gano Este Así que Ustedes Hagan Saquen cuentas Saquen números Ustedes solos Pero eso es solo un cheque, amigos Así que Igual lo hacen Aunque tú les hayas dicho ¿Mande? O sea, igual lo van a hacer Te voy a dejar con la duda, amigos Este Para No voy a decir exactamente No voy a decir precisamente Cuándo es lo que gano Pero eso es un estimado Para que se den una idea Y recuerden Que Yo meto mucho Overtime Si no saben qué es Overtime Es tiempo y medio Por ejemplo Ese es un ejemplo No estoy diciendo Que lo que yo gano Un ejemplo Si Te pagan 20 dólares La hora Aquí tienes que trabajar 8 horas diarias Es el mínimo Si trabajas más de 8 horas al día Este Ya se considera Overtime Tiempo y medio Entonces Si la hora te sale en 20 Las horas extra Después de las 8 Te la pagan A la mitad De lo que ganes En tu hora Así que Simplemente Divide 20 por 2 O sea, la mitad Son 10 dólares Y esos 10 dólares Se los seguides A tus 20 dólares Que es lo que te pagan Por tu hora Se te hace 30 dólares La hora Overtime O tiempo y medio Meto entre 1 y 2 horas Overtime diariamente Así que la semana Viene siendo Vamos a dejarle Un promedio de 8 horas Semanalmente Meto overtime Así que Así que la hora Me sale obviamente Gano más la hora Cuando meto El overtime Diariamente Así que eso Para que lo tengan en mente Y pues Amigos Y todo eso es gracias A mi esfuerzo La experiencia que tengo Son muchas cosas Amigos Que me ha tomado Para Que me ha tomado Para poder llegar A donde estoy Pero bueno amigos Para que este vlog No sea tan corto Les voy a enseñar Gavana Muchos de ustedes Me han preguntado Que paso con tu serpiente Los que no saben Yo tengo una serpiente Y se llama Gavana Es hembra Le puse Gavana Se viene después del nombre De Doce Gavana Yo se No se que me estaba pasando Pero ya se le quedo Del nombre De Doce Gavana Yo se que muchos van a decir Luis Dale un mejor hogar A tu serpiente Si Para los que no saben Las serpientes Se sienten más cómodas Y más este Confiadas Más Se sienten mucho mejor En lugares Apretados Obviamente que estén adecuados Al tamaño De la serpiente Pero muchos me han dicho Que ese El hogar que le tengo A la serpiente Es muy chiquito Pero para ellas Es perfectamente Yo se que ocupa adornos Y todo Pero es una serpiente Amigos Ellos Están acostumbradas A vivir obviamente En disierros Y todo eso Así que no pasa nada He tenido esa serpiente Por más de dos años Voy a hacer esto A un lado Disculpen el delichero Que tengo aquí amigos Este Mi serpiente Se encuentra Ahí está escondida La voy a despertar Más para enseñarles Aquí en el video Ustedes rapidito Allá está Escondida en la esquina ¿La puedo agarrar? Yo sé que muchos Me dicen limpia El de su hogar Luis Y sí Lo voy a hacer muy pronto Oh ya salió Ahí está su cabecita Ven Ya salió Miren No es bonita ¿La puedo sostener? ¿La quieres agarrar? Dale pues Mi hermano La va a agarrar ¿Te va a morder? No va a morder Dale Si te muerde Nomás no la avientes Esa serpiente Yo la agarré Cuando era una bebé También sé Creo que una semana De nacida Cuando la conseguí Y ya tiene como dos años Sí Tiene como dos años La de la serpiente Espérate Está peor que Toby Bueno amigos Como pueden ver Mi hermano tiene la serpiente Tráela para acá la luz A ver si nos hace popó En tu mano ¿Y dónde es ese popó? En la parte de atrás De la cola Pero no es como popó Es un líquido Es un líquido Como los zorrillos Ah Tráela para acá la luz Ahorita está quieta Porque Como tiene como Como cuatro días Que comió Así que está quieta Miren No es muy bonita Mi serpiente ¿A dónde va? Ah Es muy muy bonita Mi serpiente Amigos Yo sé que muchos Van a decir Luis ¿Por qué no la agarras? Ahorita la voy a agarrar Huele feo Sí es que Es eso de Su defensa Que sueltan ¿No te ha batido la mano? No me creo Ok Amigos Aquí tengo mi serpiente Gabbana Como pueden ver Está quieta Está explorando Tenía mucho Que no la sacaba Pero este Esa es mi serpiente ¿Eso es que Su piel se la cayó? Sí es su piel Este En inglés se llama Shed Es la piel que ellos tiran Como van creciendo Tira su piel Y les crece la nueva Y como pueden ver Ahorita va a tirar La piel está entrando Otra vez en esa Esa fase Etapa Como pueden ver Enfrente de su cabeza Está bien brillosa Y la parte de atrás No Porque es la piel ya seca Este Que le hace falta Que la tire Pero su color Es bien brilloso Simplemente Es una serpiente Muy muy hermosa Está explorando No pasa nada Mira a Toby Tu mejor amiga ¿Qué? Me quiere morder la cabeza Póntala aquí en el cuello No ¿Será ahí? No hace nada amigos Es una pequeña serpiente Está bien pequeñita No hace nada Si tienen fobia Se recomienda discreción Lo hubieras dicho Hace como 5 minutos Oh si 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 tiene la fobia La serpiente Mira 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 Desde esta Y nada Puro músculo Ok amigos Este Antes de despedirme Les recomiendo Si no me siguen En mi Instagram Vayan a mi Instagram Y me empiezan a seguir Porque es donde Les voy a dar la noticia De lo que voy a empezar El nuevo cambio De mi vida Y todas las cosas Que voy a estar haciendo Van a estar yendo Al Instagram Si no me siguen Síganme Para que se haga tanto de eso Y muy pronto Voy a rifar unos Jordans Retro 5 Que compre en un video Cuando fui al Able de Nike Esos son los Jordans Están nuevos Como pueden ver Los utilicé Nada más 3 veces Y una Y una de esas 3 veces Fue para el video Están casi limpios De abajo Están enteritos Vienen con su caja La caja es la Que parece que tiene cemento Están casi Están nuevos Esos tenis amigos Los compre en el video Si no me miras el video De que puedes comprar Con 100 dólares En la tienda Nike Lo pueden ir a buscar Y los voy a rifar Pero para todo eso Tienen que estar pendientes En mi Instagram Y pues sí Les recomiendo Que me sigan Desde ahorita Y porque No se pierdan La oportunidad De ganarse sus Jordans Y van a estar mirando Mi nuevo cambio de vida Que muy pronto Van a saber Van a saber Muy pronto Me refiero a tal vez Mañana o pasado Así que Síganme en mi Instagram Amigos Me despido Con mi serpiente Gavana Hermosa Hermosa Y pues sí Bro Gracias por haberme Ayudado en este vlog Te oía man Y nos miramos En el video de mañana Gavana Por favor Termina el vlog Adiós Adiós